Fiestas con más de 600 invitados como cumpleaños, bodas, 15 años y bailes sonideros fueron suspendidos en León este fin de semana por la Dirección de Fiscalización, que reportó 11 eventos. En una de las fiestas de 15 años se aseguraron 144 cervezas y 12 botellas de tequila. Además, se levantaron cuatro actas en el Corredor Madero a establecimientos, dos por transgredir sus propias licencias y dos por operar fuera de horario. Desde que inició la pandemia, la Dirección General de Movilidad le ha negado el servicio a más de 16.280 usuarios en colonias y paraderos de mayor demanda por falta de cubrebocas. Más de 6.120 usuarios han sido desabordados de unidades por omitir esta medida. Asimismo, se han expedido más de 383 actas de infracción a operadores por falta de cubrebocas. Por parte de la Dirección General de Economía, del 26 al 31 de julio, se supervisaron 52 tianguis. TV4 Noticias.